¡Shalom a todos! Cada uno de nosotros sabe que uno de los temas centrales del judaísmo, y lo recordamos diariamente en nuestros rezos, es el haber alcanzado la libertad luego de que salimos de Egipto. Y por eso, en la parcha de esta semana, encontramos un precepto de redimir a cualquier judío que estuviese en una posición de esclavo. Pero a la vez, encontramos algo que llama la atención. Dios se refiere a nosotros de una manera sorprendente. Los judíos son mis siervos, y lo son porque yo los saqué de Egipto. Entonces, ¿somos libres o no? Por un lado nos libran, y por el otro nos dicen que somos siervos. La mística judía explica, Dios es eterno y limitado por encima de las limitaciones. Es libertad infinita, y todas estas características se encuentran investidas en sus mitzvot. Es decir, el cumplimiento de la voluntad de Dios viene acompañado de la esencia de las mitzvot, y por ende, de todos los atributos de Dios. Entonces, al ser sus siervos cumpliendo con sus preceptos, disfrutamos de esa libertad infinita y verdadera. Sobrepasamos nuestras propias limitaciones, logrando metas que no necesariamente alcanzaríamos por nuestra propia cuenta. Esto puede sonar un poco difícil, pero está mucho más cerca de lo que pensamos, puesto que con cada mitzvah que hagamos, sea cual sea, saboreamos la debilidad al mismo tiempo que nos delitamos en ser lo humanos que somos. Esta es la libertad ilimitada. Shabbat shalom. 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 Gracias por ver el video.